¡Hey! ¿Qué tal? Este es el otro lado de la pantalla Aquí TKamehameha jugando a S.D.E.R. E.O. Bueno, puto E.O. Y es básicamente un juego como si fuera lagario de planetas que se comen unos a otros, o células más bien dicho Pues es lo mismo pero con lombrices o serpientes la verdad es que no sé lo que es y trata básicamente de comerse las lucecitas porque en este juego no se pueden comer a las otras serpientes trata básicamente de comerse las las lucecitas que están por dentro del mapa y si te chocas con una serpiente random del mapa bueno, que es un jugador online, pero bueno, si te chocas con uno de ellos pues explotas y pierdes así que vamos a comenzar y vamos a poner un nombre como tan corto porque es muy corto mi nombre TKamehameha y vamos a ver que tal nos sale la partida. ¡Let's go! Aquí estamos chicos, aquí soy TKamehameha vale, se mueve bastante raro ¡Ay! 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 ¡Hostia chaval! ¡Joder vaya paquetón! ¡Para atrás, para atrás! ¿Paquetón en serio? ¡Hostia esto es! ¡Ay! ¡Vamos! Vamos, lo he matado, lo he matado, lo he matado porque se ha chocado es decir, si te chocas con la cara con la cara a él Dios, ya soy enorme, te lo juro parezco una serpiente ¡Ay a la derecha arriba! ¡No cuidao, cuidao, cuidao! A la derecha arriba puedes ver las... ¡Cojones de mono! ¡Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí! ¡What the fuck! ¡Sal de ahí, sal de ahí! Vale ¿Podéis ver el leaderboard? que es como... la tabla de líderes, por así decirlo ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! A ver, eh... La tabla de líderes, que es como... los que son más grandes de todo el... Meip de todo el Meip ¡Ojo, eh! ¡Vamos! ¡Lo he matado! ¡A pillar comida! ¡Vámonos! Ese es el trucazo meterse en su trayectoria ¡Madre mía! Este de abajo es... el más grande del mundo, chaval ¡Que va! ¡Oh, oh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Pillado! ¡Vámonos! ¡Nos... Nos hacemos grandes! ¡Madre mía, chaval! ¡Oh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos! ¡Madre mía! ¡La bestia parda me llamaba! ¡¡Páros! ¡Lo he matado, lo he matado, lo he matado, lo he matado! ¡Pilla, pilla, pilla, pilla! ¡Pilla, hijo de puta! ¡Madre mía! ese colorido que cojones chaval ven aquí ven aquí que te como, es decir chocate conmigo navegando voy, navegando vengo, vengo madre mía en serio, no hay nada tío, no hay nada de lucecita, hijo de puta me cago en, oh no empezamos de nuevo otra vez, me cago en me murieron wey, vamos a ver, ahora somos naranjitos, naranjitos bonitos, madre mía, antes había crecido de una manera, me voy a quedar la primera vez, sabes, o sea, a mí sin spiderman que haya alguien que se ha, ha morido, no sé que son esas lucecitas pequeñas, I don't understand nothing I don't know, anda, y abajo a la derecha tenéis el mapa, the map, the map, the map, the map, lo bueno es que nadie te quiere venir a tocar los cojones, porque si te tocan los cojones, te mueren, se mueren, básicamente, así que por eso, no te viene nadie a tocar lo que viene a ser los prendengues Digo yo que los colorcitos hay en el, colorcitos En la leaderboard son el color de tu, obviamente, será, digo yo, el color de tu serpiente O de tu, vámonos, se ha muerto, se ha muerto, corre, 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 cuida esto por favor, vámonos, lo he pillado Dios, me he motivado ahí, era más poco que yo que sé Ahí está, las lucecitas, esas que corren, que parecen estrellas fugaces No sé qué son, creo que también se pueden comer Pero la verdad es que no tengo ni idea Madre mía, territorio peligroso Pilla, 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 pilla ¡No! Hijo de p... Madre mía Yo creo que son... Bueno, yo... Para mí, estos son gusanos Venga, a mí que no me timen Chocate, chocate, chocate... No estoy de chocas, tío, en serio Madre mía, chaval Aquí, este tío se hincha, eh Hostia, esto Anda, esto me... Me lo puedo comer Estos... Estos no cierran de las estas O no Lucionadas Tienes que Lucionadas Dice... Lucionadas Pero... Hay dos, hay dos Corre, corre Ah, cabrón Vámonos Gracias, boyfriend What the fuck Boyfriend... Boyfriend es novio, eh Para que no sepa Vámonos, me estoy hinchando 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 Madre mía Chaval Puu jaja Puu jaja Puu jaja Como heenthado ahí Dios, qué raro que no esté En la leaderboard Cuidado, vale No me gusta que haya tanta gente Hijo de p*** Ostras, chaval Casi me la lía Casi me la lía El cabrón ese Madre mía Soy larguísimo Ese soy yo Ese soy yo, tío ¡Vámonos! ¡Mierda! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Mierda! ¡Tres mil quimientos ochenta y siete, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Aaah! ¿Qué dices? El más largo del servidor Si os fijáis ahí a la izquierda arriba Bueno, no del servidor no, perdón De todo el mundo ahora mismo Es decir, de hoy, más bien Son ese numeraco que no me atrevo a leerlo Vamos a ver, tres Tres Veinticinco millones trescientos catorce mil ochocientos veintiocho coma cuatro metros, chaval ¡Flipa! ¿Sabes? Creo que pilláis a las físicas del juego Bastante bien, ¿no? Lo digo yo, vamos Eso es lo que me transmite a mí, ¿eh? Porque la verdad es que es un juego bastante fácil Y si yo he podido aprender, por así decirlo, de jugar... ¡Wuuu! Toma esa calada que me he echado ahí Ahí estamos, vale, perfecto Vamos a pillar esto Cuidado con este señor ¡Ah! 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 ¡Ah Vale, soy grande, soy muy grande No tanto como antes Pero aún así soy bastante grande No, 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 no Ahí no me voy a meter ¡Pámonos! Pilla, 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 pilla ¡Cuidao! ¡Hijo de puta! ¡Pámonos! ¡Qué jugada, qué jugada, qué jugada, qué jugada Qué jugada, qué jugada, chaval ¡Pua! Creciendo, creciendo, creciendo ¡Olé! En fin ¡De colores, de colores, de colores, de colores! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Me cago en todo! ¡5159, tío! ¡Aaah! Vale, chicos, acabo de descubrir Que se corre con el Click izquierdo Del ratón ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pilla lo pillero! Vale, he pillado algo Vale, bien, 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 bien Vale, tranquilos todos Vale, ahí como lo veis Os demuestro Como corro Casi me choco Casi me choco ¡Madre mía! ¡Qué jugada! ¡What! ¡No, corre, corre! ¡No! ¡Caldón! Bueno, chicos Creo que lo voy a ir dejando aquí Gracias por ver el vídeo Comenta en los comentarios Suscribos a mi canal Si no lo estáis Da like Si te ha gustado Lo agradecería bastante Comparte Si no lo has hecho ya Puedes seguirme en Facebook En Twitter Y también en Google Plus Si hace falta Y hasta el siguiente vídeo ¡Adiós!